Gracias, Presidenta. En primer lugar, quiero expresar mi solidaridad con el compañero Gerard, un referente político, y quiero decirle al Grupo Parlamentario Vox que van a necesitar mucho más que un mero tuit para amedrentar al compañero Gerard. Toda mi solidaridad, compañero. Dicho esto, la ley cuya reforma hoy debatimos, comúnmente conocida como ley Mordaza, no podría entenderse sin la irrupción del 15M y su amenaza y su jaque a un sistema corrupto, un sistema que mostraba síntomas innegables de un proceso irreversible de descomposición institucional. Los debates que tuvieron lugar en las plazas dieron lugar al florecimiento de una primavera, como se ha indicado aquí, de la que produjo una de las mayores movilizaciones sociales que haya conocido el siglo XXI, conocida mundialmente como Spanish Revolution. Movilizaciones en las que reivindicábamos en las plazas tanto los derechos sociales y económicos como los derechos civiles y políticos. Y fue en reacción a ese ciclo de movilización social que los líderes del PP idearon la conocida como ley Mordaza, la joya de la corona de su estrategia represiva. Esta ley estuvo liderada por un exministro del Partido Popular y se aprobó en este pleno con los únicos votos a favor del PP y todos los votos en contra del resto de partidos del hemiciclo. Una ley que se aprobó para cercenar, como aquí se ha dicho, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de reunión y el derecho de huelga. Y es por esto que en las calles se bautizó como ley Mordaza. En relación al respeto a los derechos y a las libertades dentro de la reforma del Código Penal, desde mi grupo parlamentario estamos impulsando, y esto ya es público, la reforma del delito de sedición que criminaliza el derecho a la protesta. Y la derogación del artículo 315 para que se respete de manera integral el derecho de huelga. También nos comprometemos a impulsar la derogación del artículo 490 del Código Penal para derogar el delito de injuria a la corona. Quiero recordar que hoy hay artistas que se encuentran en el exilio o en prisión simplemente por el mero hecho de poner en verso lo que dicen en prosa los principales medios de comunicación nacionales e internacionales y todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. Hablando de medios internacionales y de la ley Mordaza, quiero recordar que el New York Times afirmó que esta ley trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco. Y a pesar de la aluvión de críticas nacionales e internacionales en las que vio la luz la ley Mordaza, al Partido Popular no le tembló la mano a la hora de desplegar una serie de medidas represivas que nos retrotraen a los tiempos más grises de nuestra historia. Pero debemos preguntarnos quién es el gris exministro que impulsó esta ley reaccionaria. Pues nada más y nada menos que Jorge Fernández Díaz, el jefe de la Guardia Pretoriana de M. Rajoy, un exministro que actualmente está imputado por valerse de fondos públicos y de instituciones públicas, la particular conocida como policía patriótica, para espiar y difamar a sus rivales políticos, entre los cuales se encontraba el actual vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Hoy vivimos de nuevo en tiempos convulsos y de nuevo la gente ha vuelto a tomar las calles. La semana pasada, el jueves, podíamos ver cómo ante la Asamblea de la Comunidad de Madrid se movilizó de manera espontánea y pacífica el barrio de Vallecas. Y pudimos ver también cómo amparado por la ley Mordaza hubo un despliegue de fuerza injustificado, ya que no estuvo fundamentado en los principios de idoneidad, estricta necesidad y proporcionalidad. Porque, repito, esas fueron unas manifestaciones y movilizaciones pacíficas. Pero está claro que la ley Mordaza hemos de reconocer que no garantiza la seguridad ciudadana, sino que penaliza la movilización cívica y pacífica. El Grupo Confederal, Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, estamos firmemente convencidos de que un Estado democrático o de derecho debe contar con mecanismos adecuados de rendición de cuentas de todos sus funcionarios, incluyendo también a las fuerzas y cuerpos de seguridad, con el fin de asegurar que nadie actúe de manera discrecional, arbitraria o discriminatoria. Lo cual ha quedado bastante cuestionado con el diferente tratamiento que han tenido, por un lado, como ya se ha dicho, las manifestaciones de los barrios ricos de Madrid, los cayetanos, y, por otro lado, las manifestaciones de los barrios más humildes del sur, los vallecanos. Y quiero poner de relieve que mi grupo parlamentario consideramos que la reforma de la ley Mordaza es un paso necesario en el camino hacia su total derogación y sustitución por una nueva ley de protección de las libertades ciudadanas. Por ello, es que hoy votaremos a favor de la reforma que propone el Partido Nacionalista Vasco. Y para acabar, Presidenta, quiero acabar con una cita del escritor libertario George Owell. Un escritor que se burló de los totalitarismos del siglo XX y que en su novela satírica, Rebelión en la Granja, nos recordaba estas palabras. Si la libertad significa algo, será, sobre todo, el derecho a decirle al poder aquello que no quiero oír. Gracias, Presidenta, y muchas gracias, señorías. Muchas gracias a usted, señor Cortés.